Conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Todo ese de tus labios que para mí sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tus erongas Y lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Perdimos tu cara seguido, les odiamos disfrutar baby bits Pero ahora ya no estás El segundo en tu vida pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro y supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama